En este vídeo vamos a enseñarte cómo dominar la herramienta de clonado en Photoshop. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sergio. Pueden encontrarme en pixel40.com.ar y si estás buscando un curso para aprender Photoshop desde cero, entrate en mi página que tengo uno justo para vos. En este vídeo vamos a dedicarlo exclusivamente a la herramienta de clonado. Si vos pensás, bueno, la herramienta de clonado es fácil, copiar y pego y nada más, estás un poco equivocado porque tiene un montón más de opciones que vamos a estar viendo en este tutorial. Vamos directamente a Photoshop y acá yo tengo preparada una foto con esta modelo que la vamos a utilizar para aprender un poco más de esta herramienta. La herramienta de clonado la tenemos por acá y podemos hacer ese en nuestro teclado para acceder fácilmente. Vamos por ejemplo a hacer algo básico que es borrar la mancha esta de la pared que es un poco, que distrae un poco a la vista. Para lo cual lo que vamos a hacer es crear una capa nueva porque el tema es el siguiente. Si nosotros directamente lo borramos desde la capa fondo que tenemos ahora, nunca vamos a poder volver hacia atrás excepto con la historia. Pero si lo grabamos y volvemos a abrirlo no va a estar disponible. Entonces lo que nosotros tenemos que procurar hacer es crear una capa nueva para que sea de una forma no destructiva lo que vamos a modificar. Entonces vamos a crear una nueva capa y vamos a ir a muestras y en vez de poner solamente capa actual, porque si yo tengo capa actual y ahora quiero hacer un clonado, cuando yo quiera pegar no va a ser absolutamente nada porque la capa está completamente vacía. Entonces yo lo que necesito es, en este momento voy a poner todas las capas, pero también podría ser actual e inferiores. Pero si fíjate que no sea capa actual porque si no no va a ser nada. Vamos a poner todas. Y ahora yo puedo copiar con la tecla ALT presionada, apretar acá abajo y pintar en la parte de acá arriba. Incluso podemos usar opciones como la opacidad y bajar un poco a un 50% más o menos y copiar un poco el gris este de acá para que se amalgame mejor a la puerta. Pongo la opacidad de vuelta al 100% y ahora podemos ver que tenemos completamente aislada la capa que acabamos de hacer. La podemos ocultar y podemos ver cómo quedó el antes y el ahora. Esa es la opción básica de la herramienta de clonado, pero tenemos más opciones. Si nosotros apretamos sobre el ícono que tenemos acá arriba a la izquierda, esta carpetita con el símbolo de la herramienta, nos va a abrir las propiedades. Y acá vamos a tener un montón más de opciones. En primer lugar vamos a tener el desplazamiento. En este momento tenemos menos 91 píxeles de X y menos 980 píxeles de Y. Esto lo que indica es que es la posición donde está el original, digamos. Digamos cuando nosotros, por ejemplo, copiamos, no sé, vamos a copiar el anillo, vamos a copiar el anillo este. Vamos a copiarlo y moverlo hacia la izquierda. Fíjate cómo se mueve el desplazamiento básico. No sirve más que para saber los números. Tenemos otra opción acá a la derecha que es la de ancho y alto. Y tenemos un enlace para que los dos estén, cuando yo modifique uno, se modifique el otro. Por ejemplo, vamos a poner un 200%. Esto lo que va a hacer es que cuando yo copie, teniendo la tecla Alt apretado sobre el anillo, y luego hacer clic a la izquierda, me va a copiar la imagen origen, me la va a copiar en el destino, pero con un 200% más. Y nosotros podemos utilizar estos tensores que aparecen acá. Cuando yo me arrimo sobre la palabra an, me va a aparecer la manito así para deslizarme, y yo puedo ver una instantánea de lo que me va a copiar. Por ejemplo, en un, no sé, uno más chico, un 35%, y yo lo copio. Vamos de vuelta a elegir el origen y el destino, y fíjate cómo me copia algo más chiquito. Vamos a ponerlo nuevamente en 100%, o puedo apretar en el botón este de la flechita, que me va a ponerlo todo en 100%. También tengo esta herramienta de ángulo, en donde yo podría poner un 90%, y por ejemplo, vamos a elegir otra parte de la imagen. Vamos a elegir la boca para que se note más. Cuando yo copie la boca, vamos a copiarla por acá. Fíjate cómo me la va a copiar, pero volteada en 90 grados, o los grados que yo quiera. Y lo mismo, cuando yo me deslice en el dibujo de derecha a izquierda, me va a mostrar un preview de cómo me lo va a copiar. Puedo ponerlo en cero o apretar de vuelta en la flechita para que me lo ponga todo en los valores predeterminados. Después tenemos esta tilde que dice mostrar superposición. Esto es muy particular de cada uno. Yo lo uso así como viene, por defecto el Photoshop, que me muestra cuando yo, por ejemplo, vamos a copiarle, no sé, el ojo para que se vea más. Acá abajo, fíjate que me muestra un preview en el circulito del ojo que voy a copiar. Si yo saco esta tilde, cuando yo quiera mover el ojo, no me va a aparecer ningún preview, y hasta que yo no haga clic, que no voy a ver lo que voy a copiar. Voy a deshacer esto, pero también tenemos otra opción, que es usarlo sin la tilde puesta. Elegimos el origen, y podemos, con la tecla Alt y Shift apretada, nos va a mostrar la superposición como si estuviera tildada. Y si soltamos, no me la muestra. Esto es algo que va en cada uno. Yo lo uso con mostrar superposición. También puedo cambiar la opacidad de ese preview que me muestra. Por ejemplo, si yo pongo un 10%, cuando yo quiera copiar el ojo, me muestra en el preview solamente, porque acá estamos manejando el preview, un 10% de opacidad. Pero cuando yo haga clic, por supuesto que me lo va a copiar al 100%. Esto es solamente para el preview. Y también tenemos, por ejemplo, métodos de fusión distinta. Podemos poner, por ejemplo, diferencia, y el preview me va a mostrar, vamos a ponerlo pasiva al 100, el preview me va a mostrar diferencia, el método de fusión, diferencia en vez de normal, pero siempre el preview, solamente el preview. Yo lo voy a dejar en normal, al 100%, y mostrar superposición. Vamos a deshacer estas últimas cosas que estuvimos haciendo, que son cosas que son horribles. Quiero mostrarte otra cosa más. Vamos a apretar acá un origen, ahí, y seguir pintando, por ejemplo, acá, y vamos rellenando todo la imagen. Y acá arriba tenemos distintos como si fueran presets. Yo puedo apretar en el segundo, por ejemplo, en el segundo dibujito de la herramienta de clonado, puedo tomar otro origen, y copiar la, eso sería como una pulsera, ahí arriba. Y ahora puedo volver, al preset anterior, y puedo seguir pintando sobre la mano, y me queda guardado el origen y el destino anterior. Y puedo volver nuevamente al anterior, y seguir pintando parte de la pulsera. Y puedo utilizar cualquiera de estos cinco presets. Es algo que puede llegar a hacerte muy útil. Otra cosa que quiero mostrarte, así como en los pinceles, también podemos utilizar la dirección de un pincel. Al igual que un pincel, por ejemplo, vamos a poner esto, ¿Esto está en normal? Sí, ahí está. Por ejemplo, digamos que quiero borrarle el arito que tiene en la nariz. Podría utilizar un pincel distinto, apretando el botón derecho del mouse, y podría afinar este pincel, y darle un ángulo similar al de la nariz, a la parte del medio de la nariz, no sé cómo se llama, digamos algo así. Y yo podría, con un pincel más chico, podría copiar desde acá, ir pintando por ahí. Y lo mismo acá, por ejemplo, si yo quisiera, podría darle un ángulo un poquitito más derecho, y copiar desde acá, pintando hacia la izquierda. Esto me permite cierta versatilidad, digamos, podría por ejemplo hacerlo así, y un poquito más ancho, y un poquito más chico, e ir pintando, e ir modificando la dirección del pincel. Vamos acá también, a hacer lo mismo. Acá ya podríamos utilizar un pincel común, para lo cual voy a apretar sobre los pinceles generados, y podemos seguir pintando en la imagen, para que desaparezca por completo. Acá vamos a copiar un poquito más, un poquito más por acá. Digamos, a veces te puede llegar a ser útil, y otras veces, puede que no sea la mejor opción. También recordemos que podemos utilizar la opacidad, combinando la herramienta de declonado, con la opacidad, también encontramos un poco más, de perfección, el efecto que queremos darle. Vamos a hacer nuevamente, acá, un pincel, mirando para arriba, finito, para copiar un poco mejor esto. Como para darte un ejemplo un poco más real, por ejemplo, podríamos usar este pincel, con la opacidad del 100%, para eliminarle, la boca abierta, sí, ahí está, mi amigo para este lado, y ahí podemos sacarle, por ejemplo, la boca como estaba así abierta. Bueno, y eso es todo por el video de hoy, espero que te haya sido útil, acá vimos un poquito más, lo que es la herramienta de declonado, recordá que si estás buscando un curso, para aprender desde cero Photoshop, tengo uno en pixel40.com.ar. Nosotros, como siempre, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!